Con Haití en crisis extrema, organismos internacionales se entretienen con el tema del racismo entre negros simulatos, mientras el pueblo haitiano se desangra en medio de la indiferencia de quienes deben acudir en su auxilio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo coro a organismos que quieren borrar del mapa República Dominicana para que sea dominada por Haití, vuelve a llover sobremojado de que aquí hay xenofobia y discriminación contra los haitianos, tanto legales como ilegales, y exige detener ese alegado trato discriminatorio. Los planes sociales del Estado están beneficiando enormemente a la masa de haitianos que hay en el territorio nacional, desde los planes escolares, los planes de salud pública, los planes laborales, hasta se ha incentivado la salla de trabajo de los haitianos como la construcción, como el trabajador del campo. El discurso de odio, el discurso xenofóbico ha ido escalando en algunos sectores de la población, incluso grupos organizados que se hacen llamar nacionalistas. Nosotros desde la Menamil lo que promovemos es el respeto a la dignidad humana. El informe de la Comisión de los Derechos Humanos denuncia la limitación del ejercicio del derecho a la nacionalidad de haitianos indocumentados. Aquí los organismos internacionales quieren imponer sus agendas a la República Dominicana, ya uno está harto de que vengan con eso de xenofobia. Aquí los haitianos entran y salen cuando les dé su gana, aquí los haitianos trabajan no solamente en la construcción, en la agropecuaria, tú abres cualquier torre y que te recibe un haitiano, no trabajan en el motoconcho, ocupan el 70% de las camas de los hospitales. La defensa de nuestra soberanía para regular a los extranjeros ha tenido siempre ese pretexto y siempre han habido esas acusaciones. El país tiene que prepararse porque nosotros tenemos situaciones que se van a presentar y no podemos detenernos en eso. Esos organismos internacionales que vengan a Haití, que busquen ellos un mecanismo y que puedan buscar métodos de que el fallido Estado de Haití pueda en los próximos años por lo menos organizarse de manera democrática. Lo cierto es que yo no creo que en Estados Unidos ni en los países nórdicos de Europa se trate a los inmigrantes de la forma en que nosotros tratamos a los inmigrantes. Según datos del Servicio Nacional de Salud, en los tres primeros meses de este año se registraron 59.092 partos de haitianas en hospitales públicos dominicanos para un 35%. La atención médica a pacientes haitianos en la red de hospitales públicos de República Dominicana tendrá este año una inversión de 10.000 millones de pesos, dicen las estadísticas de las autoridades sanitarias. En el sector construcción, el 28.82% del total de los ocupados son de origen haitiano. El Instituto Nacional de Migración reseña que más del 90% de los hombres que trabajan en las plantaciones agrícolas de República Dominicana pertenecen a la población de inmigrantes haitianos. La posición de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es vista como irrespetuosa y afrentosa ante un Estado soberano como República Dominicana. Para proceso, Nino Germán Pérez. 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 Nino Germán Pérez.